Soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré como hice una tortuga con latas de aluminio. Necesitaremos las plantillas las cuales dejaré el link para que las puedan descargar. Y latas de aluminio. 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 Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Esta forma nos queda. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.